Música Hola buenas chavales estamos aquí en otro nuevo video para el canal y esta vez es para empezar una nueva serie que vamos a ir a por la nuclear de este juego vamos a ver como se llamaba era DNA o algo así es que no se como es en español creo que DNA era en inglés pero bueno me han entrado ganas de hacer esta serie ya que yo solo me he sacado 3 en este juego y la última fue hace bastante tiempo y tenía ganas de sacarme otra DNA y digo pues para eso lo hago en serie que resulta ser más divertido para vosotros y eso así que voy a intentar sacármela y si os gusta esta serie dejar vuestro apoyo para que la traiga más veces y vamos con la partida va a estar sobre spawn está allí al fondo en C o sea me ha puesto algo que está ahí es que como está ahí pongo el bonus clip esto si está allí o sea en esa parte me deje Agustín el adivino Agustín el adivino Agustín el adivino hashtag hashtag Agustín el adivino vamos chavales vamos chavales ha tocado por aquí mi segundo mapa favorito de este juego no sé si pone langocha eh si te fijas bien lo que pasa es que la han tapado así con los textos pero pone langocha dame caso que yo sé de esto vamos a ver que conseguimos aquí aquí me voy a poner claramente las piquises no voy a poner las el morso ¿no? así que vamos a ver me sudan ya las manos y todo está grabando tío así que ya saco y saco aquí no no chavales seguro que me saco algo bueno si lo estoy subiendo y más que nada esto es para introducir la serie y que si os gusta dejéis vuestro like para pues continuarle y eso y lo se va y vamos matamos aquí al primero vale vale en disputa madre mía vale vale va a venir para la pala o algo matan al compañero yo me quito no me mata de reaper impresionante no bueno venga va van a tomar no no te pongas a hacer glitching que cabrón va 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 vamos chavales aquí me puedo sacar algo no sé por qué lo vuelo voy a darle toda la vuelta no se lo va a esperar o si porque como no está yendo nadie si se lo va a esperar o no vamos hemos limpiado esto es que no tío pero que hace pero impresionante chavales ya está es que me ha pasado eso ya un par de veces y estoy asustado que se queda ahí tío y ahora uno ahí arriba pero de dónde sale tío vamos a este vamos a ese no sé chavales por dónde ir o sea vosotros estáis viendo el vídeo y sabréis pero yo estoy tirando ya por todos lados no pilla a nadie tío vale por la parda dime tú por qué este hombre se ha dado nada tío pero por qué ha hecho eso tío es que son tácticas inhumanas que nadie comprende solo ellos pero luego los hacen bien doble aturidora que me han tirado y ahora me tiran esto para vierme pillas joder tío que estás haciendo personaje joder el dedo se cree que voy a ir pero no voy a ir si voy a ir si voy a ir vale madre mía he limpiado he limpiado no puede venir nadie por ahí yo llevo bastante aim aquí haciendo el glitch a no ser que me tiren una aturidora ahí ya no tengo nada de aim pero vamos que lo mato igual viene uno por aquí mato me voy pero no me voy lo mato tiro VV me escondo no sé qué he hecho ahí no sé qué he hecho me ha dejado rojo vale me ha hecho bien chavales me voy de aquí me voy de aquí pitando vamos a ver la triple me voy madre mía chavales lo que está pasando aquí uy no quiero morir que esto está siendo muy 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 iluminati está haciendo esto vamos a ver mía no no ahí arriba hay uno no no tiro P ya no saltáis yo me muerto otro no no chavales no que haces ahí vale tranquilo no ha pasado nada que haces ahí tío de verdad pero habéis dicho lo que me he sacado al principio madre mía va chavales va que es que aquí me lo saco no sé por qué tengo el presentimiento iluminati que sigue ahí es que sigue no se ha movido está campeando ahí en la casa tío me hago la doble no no incluso me pueden matar todavía no se sabe ay estoy muy nervioso no sé qué está pasando aquí no sé qué está pasando ¿eh? ¿cómo estoy matando tanto? por dios ¿qué está pasando? no sé qué está pasando chavales no sé qué está pasando estoy muy nervioso ¿eh? es que no sé ni qué comentar ahora mismito no sé qué está pasando a ver qué hace este hombre vale va a venir otra racha de 10 que ya sería la racha de 20 si no me hubiesen matado vale madre mía estoy muy nervioso ¿eh? de verdad me duele el pecho ahora mismo me voy de aquí me voy de aquí no chavales otra vez tío otra vez pero vamos a ver qué está pasando vamos vamos pero por dios para mí el misil tío para mí el misil qué rico está madre mía va tomamos tío dos rachas de 10 es que qué impresionante vale vale mato a este que va a salir de aquí va a salir tío vale muerto empezaba ¿estás viendo cómo voy? he sido la primera ronda vale vamos 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 a ver si lo pillamos otra vez a estos por la espalda este muere va a empezar madre mía cómo he matado a ese tío es que me están saliendo cosas que nunca me habían salido uno estaba saliendo de la ventana justo cuando yo estaba entrando y me ha entorpecido y no he podido salir yo vale este va a salir por aquí doble otro por ahí mira chavales no sé qué está pasando ahora pero no para de pillarme el nota de la ventana va ya está concéntrate damos a otro este se ha colado vale ahora es el típico momento en el que se sacan cosas sin saberlo porque no pueden sacarse las cosas como estoy reventando tío que no puedo no puedo reventar más lo juro que se han sacado un paladín chavales dale la vuelta al vídeo y decirme si a ese chaval no lo ha matado a veces por favor pero que estaba haciendo la partidaza y se han sacado un paladín no no eso lo arreglo yo os lo digo yo que lo arreglo pero tío bueno bueno va 50 más allá eh chavales y acabaré de empezar la segunda ronda vamos vamos ahí arriba hay uno ha tirado un dron ha tirado un dron me voy a intentar hacer como el que no estoy y me voy a colar por aquí no no tío no tío va va es que no sé cómo se están sacando esto lo estáis viendo pero por dios que parece esto que han empezado ellos igual que yo me parece impresionante pero bueno venga va yo no me voy a meter ya en el centro hasta que se vaya el dron de ataque pues paso de que me siga matando el dron tío tampoco es plan ¿sabes? solo está esa racha suya solo está esa racha vale se ha metido aquí dentro creo chavales no sé que está pasando la segunda ronda eh no lo sé pero tío como he matado a ese vale se ha destruido ya el dron menos más matarlo matarlo entraba ahora vale me pongo a tomar mato mato a otro tomo me voy me voy pitando y ya se ha sacado otra vez alguien otra vez UAV este tío que no veas como jode matamos a uno y el otro no tío ya el otro no va 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 que quiero llegar muchísimas bajas ya sé que esto es el dron tu ADN pero es que me está pasando algo impresionante chavales no es que lo haya elegido yo al menos de presentación creo que está bastante bien lo que me estoy sacando creo que está bastante bien si no es lo mejor que puede haberlo traído 61 baja impresionante esto llevo sin conseguirlo yo desde que quitaron los puntos dobles aquí madre mía tiene que estar machucado ahora mismito ese lo matan lo matan está claro si solo tienen que meterle una bala este va a saltar para arriba ahí lo veis y ya estoy disparando prefire perfecto otro para ahí UAV UAV va venga me voy me la juego yo yo lo valgo no he recargado habéis visto me he quedado ya quieto porque ya sabía que estaba muerto no he recargado tío que mala suerte a ver tu muerto están tomando B no lo voy a dejar no lo voy a dejar van a estar haciendo los glitches me la juego muerto vale vale tomo 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 yo tomo yo lo valgo que gameplay más largo pero es que lo voy a dejar entero tío me va a tardar en renderizar 4 años me da igual lo que tarde muerto goliad enemigo impresionante vamos por aquí a ver si este no lo coge ¿estáis viendo esto? por favor lo habéis visto impresionante es que están pasando cosas random después que si me estoy sacando la mejor partida de mía madre mía pero que 71 bajas armas pero por dios ¿qué está pasando aquí tío? me estoy poniendo nervioso y todo ven ya ya que está terminando la partida no quiero cagarla vamos madre mía chavales os lo juro la mejor partida que me ha sacado en mi vida es que espérate espérate que lo asimile a ver auchi ya está tranquilo te la he sacado si te la he sacado el rabo te la he sacado el rabo tranquilo tranquilízate bueno chavales espero que os haya gustado este live mi mejor live que me ha sacado en mi vida creo yo al menos en este juego espero que os haya encantado y que si os mola la serie de ROAD tu DNA decídmelo por los comentarios que no sé ni hablar y dejad vuestro apoyo y nos vemos mañana con un siguiente vídeo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!